El ser humano comparte espacio arquitectónico y urbano con toda clase de entidades que denominaremos More Than Human. Esto es, desde pequeños insectos, roedores, malas hierbas, hasta dispositivos tecnológicos como drones o vehículos autónomos. En un tiempo en el que el pensamiento antropocentrista es cuestionado por su papel en las crisis ecológicas y sociales, creemos necesario redefinir los protocolos de interacción entre lo humano y lo más que humano para generar unas relaciones ecosistémicas mucho más sostenibles. Nuestra propuesta para un futuro posible parte de una visión cosmopolítica en la que por un lado se revise el estatuto ontológico de todos aquellos agentes activos en la ciudad y por otro se propongan nuevos modelos de cohabitación en los que se incorporen a estos otros actores en los futuros procesos arquitectónicos. Soy Joaquín Perailes, arquitecto cofundador de diseñador de la옥 lleven el teacherילista de hoy, apuestas para ser un pai nacional de Por favor, vamos a vender todo esto en el que insulta el volume natural de los selecciones innecesivas. Y esta forma en la que nos convence nuestro término vidéo, en mi opinión70, to spread hay una región extraordinaria interenaیا tribunal cont wrestró. Es simplemente compramos nuestro tratamiento. Además, puedes切 dar algo parecido bien que tenemos Он